Bienvenidos a... Bienvenidos al equipo ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco y estoy aquí en Next MVP Badalona Con dos acompañantes Vaya mierda entrada, vale Se ha decidido antes de su canal de abajo De Mas6Basquet y su canal secundario también lo tendréis ¿Qué vamos a hacer hoy? Como lo veis, baloncesto real, nos hemos juntado finalmente los tres La última vez tenemos a este lesionado Bien, ya estoy bien Pero por fin podemos clavar los tres Yo no juego ¿Qué vamos a hacer hoy? Es muy fácil, es un uno contra uno contra uno Las normas como son Son partidos muy cortos a solo tres puntos Y cuando alguien gana Se le hace una pregunta De cultura general del baloncesto Como podría ser, yo que se, ¿Cuántos años tienen los borrios? No lo sabes No sumas punto De este tipo, así muy fácil, ¿vale? Un triple vale dos Una cadastra de dos vale uno, ¿vale? Vamos a empezar ya, quiero ir atacando ¿Yo defiendo? No quiero que me haga un crossover de los suyos Que ya me he comido lodo El funcionamiento es, si meto Me voy a descansar y entra Jordi Si fallo, voy a defender yo a Jordi Es como la cola O sea, si metes, sigo defendiendo Exacto ¡Diver! ¡Diver! ¡No! La pinta era de broma, ¿eh? ¡No! ¡Y postea! Le flota Le flota, le flota un ratón ¿Barbacoa? ¡Uy, barbacoa! ¡La coman! ¡Eso es muy mala! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Postea ahí, choco! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Vais a ver, chicos, el poder de la edición. ¡Oooh! ¡Oh! ¡Ata, a la cabeza! ¡Oh! ¡Los, dos! ¡Los! 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 ¿Pregunta? Ya está. ¿Ya la tenéis? Sí. ¿En qué posición y draft fue elegido Derrick White, la estrella de los San Antonio Spurs? ¿Qué? Sí. Difícil, ¿eh? Ya que me ha metido el triple en la cara, pues... Primera ronda. 22. ¡Uh! 29. Seguimos. 22. ¡Oh! ¡Fujimos! ¡Fujimos! ¿Cuál es el récord de notación? Máxima puntuación? ¡Fujimos! En un partido... ¡Oh! Oh, la sé. Diría 59. ¡Ay! ¿62? ¿61? ¿61? No sabía que no había llegado. En el año de avance. ¡Joder, macho! ¿En qué instituto? Instituto. Instituto. ¿Jugó? Su último año. Lamedovol. ¡Oh! Instituto. No cuenta. No lo que ha ido allá. No, el instituto. No, no. Rusia no era... ¿Dónde jugó? ¿Con sus hermanos? Bueno, jugó en un partido con tío Williams. Estaba en un instituto. Pero después fue a otro. Ahora está en otro. El de antes. El de antes de Lituá. No me saldrá. No me saldrá. Cuando lo digas, lo diré. Vale, a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Chinoes! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bienfina! ¿Con cuántas marcas de zapatillas puedes firmar en mi carrera? No las sé ni yo. ¿Y cuáles son? Es que te dan opciones, eh. ¿Tienes opciones? Por ejemplo, Puma o Puma? No, Puma no. Puma solo te la compuesta ahí, pobre. Cuatro. Nike, Adidas, Under Armour y yo. ¡Sí! Al primer punto me lo llevo. Pues sí que me la sabía. Lo había entendido mal. Yo pensaba que era cuántas veces puedes cambiar de marca. Ah, no, no, no. He entendido. ¿Cuántas hay? Marcador en acero. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Cuántita! Vale. ¿De qué tipo eres? ¿Oklahoma? Eres muy fan de Oklahoma, ¿sabes? Pero una pregunta... Vamos a ver si el español es verdad. Ahora vamos a ver si el español es verdad. Vamos a ver si el español es verdad. ¿Cuántos dorsales has retirado Oklahoma y de quién no quién? ¿Oklahoma? 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 ¿Oklahoma tiene que ser? ¿Uno? ¿De quién? ¡Mister Thunder! ¡Sí! ¡Número 4! ¡Sí! ¡Knockdown! ¡Knockdown de Thunder! ¡Mister Thunder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nú! ¡No en mi casa! ¡No en mi casa! ¡Muerda! Pregunta Pregunta ¿Cuál es tu cual favorito? La rebla De bronce Kevin Durant ¿En qué año firmó LeBron James con Nike? Antes de entrar en el draft En el mismo año Temporada 2003, tío ¿2003, no? Fue antes, 90 millones Hacemos una pregunta que tengo que buscar ¿Quién sacó el 2003? Temporada 2002-2003 ¡2003! Correcto ¿Vale? Ok, ok Un punto cada uno ¿Quién gane esto? Vaya mayo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Jajaja ¿Qué gana esta es el campeón? De gana me gana ¿Que gana esta no? Tanta bonita Acabias Me voy a estar bien, me voy aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No va a uno! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¡ Mystery Monster! ¡No va a llegar! ¡Basta! ¡Basta! Voy a hacer lo que me hace, no doy las pistas. Como se ha retirado el buen güey, voy a hacer lo que me hace. Tienes que decir verdadero o falso, Allen Iverson es el máximo nadador histórico de los Adelphia 76ers. Falso. Vale chicos hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Eh, escucha, este trío, ¿qué? ¿Qué nombre le ponemos? Hay que ponerle un nombre, ¿no? Dejadme unos comentarios, no tengo ni idea. Lo que digáis vosotros, ¿vale? Eh, ¿cuántos likes? ¡Cinco mil likes ahora mismo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis mil! ¡Cinco, seis! ¡Ya está, ya está! ¡Cinco! ¡Seis! 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 ¡Seis mil likes! Si queréis que este tipo de balotos esterrar vuelva al canal, ¿vale? Nada más chicos, espero que os haya encantado el video. Tendréis el canal de SeijiRam en la descripción, tendréis el canal de Domás y su canal secundario y también el link para venir aquí a NextMIP a grabar a jugar con el resto de hacer lo que queráis. Dejad vuestro like, suscribirse si no lo estáis, activad la campanita y nos vemos en el próximo vídeo